¡Hola, viajeros! Salimos porque vamos aquí a la esquina, pero no deben de salir. Nada más es para decirles que en este video vamos a mostrarles un truco de magia que se le ocurrió, bueno, que aprendió Ángel. ¡Vean! ¡Hola! Les voy a enseñar un truco de magia para... Si quieren, en otro video se los puedo decir. Puedes explicarlo. El truco verdadero. El truco es así. ¿Vieron? Desapareció la monada, ya no está. Pero el vaso es transparente y no se ve. ¡Y regresó! ¿Cómo lo hizo? Allí vienen. El truco... ¿Lo vas a explicar? ¿Lo vas a explicar? Voy a dejar que piensen un poquito y escriban. ¡Tin, tin, 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 tin! Es el momento de que adivinen. Yo no supe a la primera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos? Ahí va. La explicación. El truco es este. Tapan el vaso con una hoja de papel. Y cuando lo pasan por encima la aplastan. Miren, les voy a explicar. En cámara lenta, ahí va. Ahí va. Lo levanta y la aplasta y se la lleva. O sea, ahí está la moneda. O sea, la moneda siempre está ahí. Pero no tiene que salir volando Eso no iba Miren como se ve Ahí se sale mal Cuando haces la primera vez Tiene su truco Tienen que hacerlo rápido Para que no se note el truco Por ejemplo así Yo lo intenté Y recogerla Es más rápido que dejarla Ya cuando la quieres sacar Sale volando ¿Qué entendió el truco Ángela? Mi tío ¿Cómo ven eso? Abuelito se lo enseña Les quiero enseñar algo Que Kim y yo hicimos Hace poquito Es una caja de dulce Pero no se come Mi nino dijo que Se lo podía comer Dijo Sí Para enseñarles los squishies Squishies Mira Enseñale este Este lo hizo Este Es un pan Tostado Va volando Va volando Va volando De Tik Tok Y luego uno de Mike Wazowski Cayó uno aquí Luego uno Uno de un pequeñito Este Este de Tik Tok Más chiquito Y uno de Nutella Este lo hice yo ¿Cómo se hace en Ángela? Lo hacemos Necesitamos Papel Como este Papel o cartulina Pero es mejor con papel Para que se haga más Squishie Ajá Cinta Cinta ¿Qué más? Colores Colores Perdón Ya los guardé Y algodón Y luego O esponjitas Lo que sea Agarra la cartulina Y haz un dibujo Y luego lo recortas Dos veces Y lo pegas De los lados ¿Sí verdad? Muy bien Sí Toda esta parte Pero dejas una parte abierta La que tú quieras Puede ser aquí Puede ser acá Y lo llenas de algodón Y luego lo cierras Y ya Porque está abierto Apretable Hola Hola Viajeros ¿Qué creen? Hoy es el día Del niño Sí Feliz del niño Estamos felices Pero también Estamos tristes Porque También justo hoy Falleció Un tío de José Que en paz descanse Lo siento mucho Y fue súper raro Porque fue Por lo que me dijeron Fue una infarta Entonces Como que Bueno Claro que nunca esperas La muerte de nadie Pero así nos Movió todo Como que nadie lo esperaba Así que En una parte Estás feliz Por él y ella Pero realmente Estamos tristes Pero pues Ángela y el rechito Pues no No lo ven así Así que Vamos a tratar De pasar un bonito día Con ellos Ahorita vamos a ir A comer Este Todos juntos Bueno A la casa de Sofi No vamos a salir Porque no vamos a salir Para los que se lo pregunten No es que salgamos Y no nos importe La cuarentena Y nos quedamos igual Lo que pasa es que Vivimos enfrente Literal A diez pasos Entonces por eso Nos vemos Como Tanto Y Pero nada más Es la única salida De que vienen ellos Aquí Los niños O nosotros vamos Y ya Y bueno Pues con las medidas Nos lavamos las manos Bueno yo Gel antibacterial Tapabocas Y así Cuando salgo a trabajar Y aquí Y aquí ya Con la bebechita Todo normal Pero bueno Es lo que les quiero platicar Y ahorita Les enseñamos Que hacemos Ahorita estábamos Aquí Bueno yo no sé Olari Que era para acostar A mi mami Porque eso es lo que sabía hacer Y luego pasó El paletero Que tenía una cancioncita Y estaba No estaba floja Que estaba acostada Aquí Entre mi cuerpo Y el sillón Así de toda aplastada Y se puso a huyar Sin siquiera levantar La cabeza O sea Eres un huevo ¿Eh? Escuchen mucha Uy 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 Y le compré A Angela Un 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 Que les enseño Vean Para Si se No Quise bordar O tejer No sé Yo sé Para esto Yo no lo sé Hacer Pero es de que Nivel básico Y te viene Te viene Con este Y me voy Para El hilo Y como siempre Le gusta Como le gusta Hacer muchas manualidades Y siempre está pensando En qué hacer Y le voy a agarrar Algo para que pueda hacer Y lo pueda guardar Y compré Uno para ella Y uno para mí Espero que le guste Está este Y este otro Diseño Pero Así comentas Lo mismo A ver Si le gusta Hola viajeros Hace mucho Hace mucho que no grababa Este Es un nuevo día Ya por salir del niño Y todo Pero Ahora estamos con Angelita Porque se le ocurrió Hacer otro ratito Que es Preguntas Y respuestas Para ver Quien conoce Mejor A la otra Que yo creo Que No voy a ganar Pero Lo vamos a intentar Y tenemos premios Tenemos Emanems Y Nutella Y si respondes Completamente bien Puedes comer los dos Y si no Si les pones Más o menos bien Puedes comer uno Aquí está Angelita Hola ¿Se expliqué bien? Sí Si no, corrígame ¿No? No Ok ¿Qué es eso? Ah Si pones un huevo En vinagre Miren lo que pasa En la luz Se ve Como Le tienes que poner Colorante Pero yo no le puse Y salió Un poco amarillito No lo tienen Cable startando Porque sale muy O sea Es un huevo Literal Pero le puso En vinagre 24 horas Y se hizo Como un ¿Cómo se llaman? Una pelotita Squishy Como un squishy Ajá Adentro se ve la yema Pero dura Y huele feo Huele mucho a vinagre Tenemos Anti Mosquitas Mosquitas De la fruta A ver Entonces Pregúntame Número uno Ok ¿Quién empieza? Yo Ok Yo pregunto ¿Cuál es mi color favorito? Tu color favorito Es el morado Casi Yo creo que es el rosa No No ¿Azul? No No sé Es que se parece morado Pero no se llama morado Violeta ¿Conocen otro color que es casi morado? Es como entre morado con rojo Está difícil Pero así se lo he dicho No, no, no Vino Vino Pero si me ¿Te toca? ¿Te toca un M&M? Porque es casi O en Nutella Como sea M&M Tuvimos suerte Porque encontramos Estos M&M's Abajo del reto Estaba buscando Como cosas Para hacer el reto Y se agachó Y yo me fijé al bajo A ver si había una fruta buena Y encontré M&M's Y encontré chocolates Así está No necesito De peñar Pero oigan Nada más vivimos aquí Tres personas No tenemos niños No tenemos comida sana A la verdad No es que para mí Porque ellos Con que comen aquí ¿Te ayudo? Sí, por favor Listo A ver ¿De qué color? Chocolates Naranja Yo tengo Mira la cucharita que tengo De cuando estaba Dando ver chicas Sí Hello Kitty Me gusta Bravo Media pulpo Cómetelo Cómetelo Me toca Estir tuyo O vas a acabar la pregunta ¿Me toca decir Tu color favorito O vas a acabar la pregunta Sí Tengo 12 ¿Tienes más? No importa cuál es Tengo que decir los dos Uno de esos Negro Es el negro Y el blanco Bueno niña De 7 años El negro es el favorito Yo hubiera pensado Que el rosa Que el azul Que el verde El rosa es mi color Mi peor color favorito El negro ¿Los puedo comer? ¿Que yo quiera? ¿Puedo comer los dos? Sí ¿Los dos? Nunca he comido un M&M con Nutella Wow Eso estaría padre Yo me quiero comer un M&M con Nutella Rojo Rojo Nos va a dar patatús A ver Pregunta Pregunta ¿Cuál Es mi marca favorita de tenis? Se la daño Tu marca favorita de tenis Nike Sí ¿Sí? Ay Qué bueno Eh Dulce ¿Le puedo comer ahora nada más uno solo? Sí Si quieres No Ya me asusté Esperen Ahí vengo No Nike Te va a venir Chucky ¿Qué pasó? Nada Nada Es que ya viene Y se mueven los cables de luz Oh Hubo estos tantos más No sé ¿Te crees? Los fantasmas no existen A ver Tú escueras ahora la mía Pero sí tengo miedo que sí existen ¿Existirá? ¿No existirá? Ah En forma de ver si esto Porque tiene 7 años Pero yo pienso que sí han de existir Pero no se mentira Sí, sí, aquí no Pero Bueno A ver ¿Cuál es mi marca favorita de tenis? ¿Eh? ¿Cuál es mi marca favorita de tenis? ¿Tu marca favorita de tenis? No Dijo Didas Pero no Es que Chucky Chucky de verdad Es cierto Ah no Es cierto Es que ahorita nos asustamos porque sonó algo de allá ¿De qué mía? De la cocina Como si supiera bajar la pastilla señor O sea Si se bajó Sí ¿Sí se bajó por completo? No Cuidado Me quiero ganar Nutella Con Mims Porque sigo de preguntarte Una pregunta Pero espera Déjame les digo Yo no tengo marca favorita de tenis Por eso ni vas a saber Me da exactamente lo mismo No me gané No A ver Pregunta Otra pregunta Tomo coca Se la toma tu aliento Soy la niña coca Caliente y entera Guaca Guaca A mí me gusta fría Tú te la puedes tomar sin gas Yo lo he visto Y no sabe rico sin gas Muy bien le dije a mi mamá Una señora que ¿Has visto la tiendita acá? Sí Sí Compró una coca Y dijo que no tenía gas Y no tenía gas Pero como era sin azúcar Ajá Pues a mí me gustó Pero Pero no tanto Así que le dije ¿Para qué tomar agua si tienes refresco? Que no sepa bien Mejor refresco Prefiero el refresco que agua Niños No hagan caso de esto No es cierto El agua es mucho mejor Eso es pura azúcar Pero de vez en cuando está bien Bueno Siguiente pregunta Ok Deja Pienso una pregunta ¿Cuál es mi squishy? Si se apaga todo Es porque se fue la luz Pero Tenemos nuestra lámpara ¿Qué es un pájaro o un pollito? O nada Es un Ahorita se fue la luz ¿Vieran? ¿Vieran? Es un ¿Qué es? Un pollito Un pollito Ahorita lo aventó a la pared Y se quedó pegado De lado Me dio mucha risa Sí porque estaba jugando un juego ¿Cómo te llaman? ¿Yo? Explícale el juego Ah si es que Cuando yo tenía como Diez años En la O sea en Nuestra época no había Tanto celular Y tanto tablet ¿No? Pero había muchos juegos de computadora Y yo tenía algo que se llamaba Sue Tycoon Que se trata de hacer Un tráfico desde cero O sea Te dan así un campo Y tú haces las jaulas Los animales y todo Ya ya pensé una Espérate Y José Me lo consiguió Me lo encontró Y me lo descargó Entonces ya me puse a traer A jugar Y ahorita que llegó Lo estaba viendo A ver ¿Cuál es la pregunta? Es un animal Me van a pasar A tomar tanta copia Ah ya 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 Ok ¿Cuál es mi animal favorito De fantasía? ¿El unicornio? Sí Ah vaya Qué bien Yo quiero comerme Una Nutella Con eso Te voy a ceder mi premio ¿Qué? Para que lo pruebes ¿Cómo? Ceder Es que te lo voy a dejar a ti ¿Puedes decir que no? Bien dulce Pero en mi Ajá Bueno Bien ¡Pruébenlo! Sí, pero poquito A ver Una pregunta yo a ti Una difícil Porque ni yo me la sé Ni ella se la va a saber ¿Cuánto mido? De alto Una persona normalmente mide Entre un metro Y dos metros Espera Me está recortando ¿Tres? ¿Tres? No ¿Cuatro? No Una persona mide Escucha lo que te digo Una persona mide entre uno y dos metros Ya si mide más de dos metros Está súper, 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 súper alto ¿Un metro? No ¿Medio metro? No Ay, tú mires como uno y cinco Es una pista Tú mires como uno y cinco ¿Cuánto crees que me doy yo? Menos de dos metros Más de uno y cinco Se fue la luz otra vez Pero le atisó rápido Tres Dos No Uno Respuesta final ¿Y? Respuesta final Dile lo que sea ¿Uno punto? Uno punto ¿Tres? No ¿Cuánto es? Uno punto sesenta y dos Estoy cheparrita Lástima ¿Quieres darme un reto? ¿Un reto? No Ok Tengo suerte No te creas, sí ¡Ah! Un reto de probar El probar lo que no sepa rico Ah, chico Bueno Hazme Cierra los ojos Ay, no, por favor Cierra los ojos Es comestible lo que te voy a dar Ah Ellos son testigos de si los abres, eh Te están viendo Cierra los Bueno, pero ¿puedo voltear a la cámara? Pero los ojos cerrados Aquí Si no me vas a ver porque estoy aquí No sé qué es, chicos La luz ¿Qué? Otra vez se fue la luz Ah, chico Yo no vi ¿Ya? No, no, ahora los ojos Platícanos algo sin abrir los ojos ¿Qué les hagan? Pongan en los comentarios si quieren ver que hagamos el sandía challenge Que es poner una sandía y llenarla de ligas Y si se rompe, perdemos No entiendo cómo va a funcionar eso porque según yo se va a romper la liga, no la sandía Pero bueno Mira los ojos Mira los ojos ¿Qué es? Bueno, no te voy a decir Por fin Es comestible No te preocupes No te voy a dar ni pimienta, ni fruta, ni... Sí puede ser fruta, pero no No te voy a dar ni vegetales De hecho es dulce Dulce con dulce No lo sabrás, eh Ándale 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 ¿A qué sabe? Sabe rico ¿Sabe rico? Es una paleta de cerveza No, no es cerveza Es dulce No sé de qué está Pásenme la bolsa para ver de qué están hechas Ya sé que no es cerveza, pero... Se llama... Se llama... Tarrito Sí Así parece cerveza Sí, sabe rico, chicos Pero según ella no le gustaban estas paletas Pero con Nutella, sí Es azúcar, jarabe de maíz Y colorantes No sé también Con Nutella A mí no se me alpaca, pero... Qué bueno que te gustó ¿Por qué? A sabor a frutas Ah, les voy a platicar Como vieron en el video Que grabamos antes de este A Ángela le regalaron un teclado A sus abuelitos Sí, es cierto Y está aprendiendo a tocar Yo cuando estaba más chiquita Tocaba Pero bueno, nunca toqué profesionalmente Nada más Aprendí a tocar como que lo básico En la escuela Y... Ya me sé lo que... Espérame Y le estaban poniendo las notas Pero está padre Porque empezó a tocar Con su título La de Martinillo ¿Verdad? Llegó como a la mitad A ver Si en otro video Les mostramos ya que toqué Un poquito más Está padre A ver ¿Cuál es mi dulce favorito De polvo? Tu dulce... Tu dulce favorito De polvo Miguelito ¿No? No sé Tres Dos Dame una pista Dame una pista Pero todo no me diste pistas Te dije que entre uno y dos Y lo dije más de tanto Y menos de tanto Y ni así Lo puedes comer con fruta ¿Chamoy? Sí ¿Es el Miguelito O no es la marca? No es cierto Porque el Miguelito Pero... ¿Es chamoy de? ¿Cómo que es de? Es que hay un chamoy Que vendía a mí Otra vez o no Sí Creo que se va a poner la pastilla De qué va Prócticamente No ¿Ya te rindes? Chamoy en polvo ¿Te rindes? Sí Chamoy de fresa Ay no Igual No se creen No, no igual divinas Mi papá en la alancia Bendida Chamoy de fresa ¿Cómo se llama eso? Alianza No, yo digo alanza No sé por qué Desde chiquita digo así Desde chiquita Bueno Ok Cierra los ojos Tierra los ojos Tierra los de rancas Nada Que está echado A perder Ángela No, no, no Si se ve viejo No lo uses No Va a estar aquí En la mesa Ah, bueno Ok ¿Puedes platicar algo Con los ojos cerrados? Dice que yo Los dejo cerrados A diferencia de ella Que los abre Cada vez que me voy Ay, a ver que me va a dar Tengo miedo Hace mucho calor Ábrela Ay, no No quedan Esa se cuenta La que di yo Pero es una paleta De chile De mango con chile No ¿La puedo probar? Chile adelante La deba rico el chocolate Pero ya con el chile no ¿Si te gusta? Cómete Y a todo lo que tenga dulce Le gusta Ese es el problema A ver Ya sé Otra pregunta Ajá ¿Cuál es Mi deporte favorito? Mi deporte favorito Es Bueno, tengo varios Pero aunque digas uno Está bien ¿Qué te he dicho? Es cierto ¿Es cierto? Cuando te lleva a jugar Que te lleva a tu clase de básquetbol Que aparte que cura en el mío No es básquetbol No es básquetbol ¿Tenis? No Última oportunidad ¿Fútbol? Sí Bravo Fútbol Te voy a preguntar la misma pregunta ¿No es fútbol? Sí Vaya También le gusta el fútbol ¿Ni vas a entrar a fútbol? No, pero Bueno, ahorita no puedes entrar nada Pero Cuando pase todo esto Papas fritas ¿Qué? ¿Por qué dijiste papas fritas? Porque ella dice Yo no fui Oye Así es que dice No está par loca Cierra los ojos No Pártale ¿Qué me haces? ¿Qué me está haciendo? ¿Me están haciendo algo? ¿A ustedes qué deporte les gusta? Cuéntenos A mí me gusta Me ponen a jugar de defensa De portera De media Pero más de defensa Ya ¿Qué me hizo? ¿Qué me hiciste? Nada ¿Sabes que se siente que me agarraste? Lo voy a ver el video Si me hiciste una travesura Vas a ver A ver ¡Sabe un diablito! Sí, sí es Ahora tengo una pregunta Ok, ok ¿Cuál? ¿Cuándo es mi cumpleaños? No, no Espera ¿Qué número? ¿Qué número de qué? ¿Qué número? Por ejemplo ¿El 5? ¿El 4? ¿El 4? ¿El 4? ¿Del mes o del día? ¿El día? 4 4 Ok ¿4 de...? Todavía falta No es ni enero, ni jubilero, ni marzo, ni abril, ni mayo ¿Qué todavía falta? ¿Julio? ¿Junio? ¿Estoy cerca? Sí Espera En su cabeza No, 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 no ¿Septiembre? Sí Sí Voy a cumplir 27 años ¿Qué bueno que todavía no ustedes haces, viejita? Gracias ¿Qué bueno que lo pienses? ¿Qué bueno que lo pienses? Pura azúcar Pero sabe muy rico A ver, otra pregunta No me acusen porque no sé bailar Bueno, solo el de tiktok No sé si sabes Y los de tiktok Síganos en tiktok las dos Bueno, yo tengo, pero la verdad a mí no me gusta No lo uso, lo uso para verla ya Pero ella sí tiene, entonces los voy a poner por aquí Para que la sigan Y le den like ¿Cómo te llamas? A todos sus videos Yo estoy como el best in rain Todos vamos a estar así Ella está como Angie ML7 Angie ML7 Todo junto Todo junto Sí, es su foto en su carita allí Con mi handset que ya lo vendieron Ah, con su cuyo no lo vendían Lo vieron en adopción Porque Ángela lo dejó ahí olvidado Como dos meses sin comida Bueno, sí le van a comer, pero Ángela no Sin bañarlo, sin jugar con él Y no, niños Una mascota es para que la cuiden todos los días Miren, yo les voy a platicar mi historia A ver, a ver tu versión Yo quería un pájaro que hablaba Ajá Y pues como no había en la tienda de mascotas Yo quería el cuyo que estaba ahí Y mi tita me dijo ¿No te quieres esperar al pájaro? Y yo dije No, no, no Y pues me compraron todo y eso Y ya cuando lo tenía Antes sí le daba de comer ¿No crees que no? Sí, sí le daba un poquito la emoción Y después cuando ya iba al colegio Me olvidaba un poco de él Y me sentía más cómodo No me olvidaba de mis papás ¿Cómo? ¿Te olvidabas de él, pero no de tus papás? Bueno, no me olvidaba tanto de él Pero lástimamente pues no le di de comer Y fracasé Pero está bien Está vivo Se lo llevan a un señor que le cuida mucho Y lo tiene Pero esa es la historia Porque ajá Aparte tiene tres perros Uno de ella Uno de su papá Cuatro ¿Cuatro perros? Sí ¿Por qué cuatro? Y mira Ah, pero mira vive aquí Pero dice mi tío Que todo lo suyo es mío ¿Por qué me sacas de mí? Sí, todo lo suyo es el tuyo Pero me lo acabé diciendo Porque tú no lo vas Tú no cuidabas de mí O la que nada más jugabas con mí Pero sí juego conmigo Por eso, en su casa Bueno, en su casa Tiene tres perros Uno de cada miembro de la familia Y Mika Yo tengo a Mika Mika es una perrita que parece vaca Porque tiene manchas negras Y es blanca Es como un... ¿Cómo se llama? Pastor, ¿no? Sí, ¿qué? ¿O qué quiere decir? Me ve bien feo Dalmata Ah, sí Pero más peludo Pero con... Sí, pero peludo Pero no le hace caso No juegas con él Pues es que rasguña mucho Rasguña mucho Desde chiquita Desde chiquita Quería jugar conmigo Y me rasguyaba también ahí Todos los rasguños que me vean Son de Mika Bueno, no todos Porque... Es de tu hermano No, es que es cierto Cuando se paran los patos Estamos hasta que ya Pero... Esa es la historia de los animales Pero si también Mila es tuya Entonces también Prieta Sí ¿También crepa? Sí Ya, entonces ya Muy bien Entonces tengo seis perros Tienes seis perros Quieres dos animales Pues es que... Los perritos casi no hablan No hablan Casi no hablan No hablan Espero que no hablen contigo Porque no hablan Espero que sí hablen conmigo En mi imaginación Sí Pero en realidad Estaría padre Porque puedo jugar con ellos En casa de mis titos Veo una... Bueno, casi no siempre Veo como un... Canal Ajá En su tele Un programa Que tiene... Que... Un perrito Que habla Que... Es el papá de un niño ¿Es una película? No No lo sé, eh Hay una película igualita Son capítulos Pero de... Como de caricatura Ah, ok Nunca lo he visto ¿Te gustaría que tu apoco era un perro? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede jugar Lo más conmigo Porque los perros son... Sí, los perros No se están haciendo jugar Bueno Ni de correr Ni de correr Vamos a hacer una última pregunta Para cerrar el video Dos, dos, dos Bueno, dos Porque si no se va a apagar la luz Ok ¿Tú? Yo, ti Ok, pregunta Mi pregunta final es Mmm... ¿Hace cuánto que conozco a tu niño? ¿Cuándo? Yo todavía no nacía No había nacido ¿Y? ¿Ya habías nacido? Bueno, cuando yo estaba... ¿Cuándo tenías cuántos años? ¿Cuánto creo? Cuando tenía... Dame una pista ¿Meses o años? Años Ok, años Yo creo que... Tres años y medio ¿Tres y medio? Sí ¿Cuánto? Dos ¿Dos? De tu piñata de dos años ¿Tú? De todas bien chiquita Que me toquí un de regalo Ay, no me acuerdo Algo tenía de peor No me acuerdo que era Pero sí Bueno, más o menos Bueno, tú ¿Qué última pregunta? ¿Cuál es? Mi pregunta final Es... ¿Cuál es mi año favorito del mes? El mes no tiene años ¿Cuál es tu más favorito? Abril No No ¿Julio? No Diciembre Tres Ajá Dos No, no sé ¿Cuál? Navidad Diciembre Navidad Yo no recuerdo eso Navidad no es un mes Navidad es una fiesta Una época Y digo que se me ganó un chocolate Yo no tengo Muy bien Bueno Ahora vamos porque se va apagando el celular Ojalá que les haya gustado este video Si les gustó Denle a like Suscríbanse Dejadme sus comentarios Activen la campanita Síguenla en TikTok Y Nos vemos en la próxima También a ella A mí también Que tengan una excelente vida Bye Bye ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay?